Hoy solo salí, bajan y arpa Vamos con Ojo por Ojo de Kenya Oz Haces adelante con las manos como marcando una carretera Que regresa Mano derecha arriba Y al bajar, un golpe de cadera Hoy solo salí, bajan y arpa Ahora vamos Toma Toma, derecha a izquierda Y haces Que no Reloj Un poco más rápido Y hacia adelante Carretera Que regresa Arriba Golpe con cadera Toma Toma Que no Reloj Hoy solo salí, bajan y arpa Ahora vas a la cabeza Señala con derecha Y muñeca con izquierda Vas un círculo por abajo Y haces que no, que no Vamos a la coreo y adelante Carretera Carretera Que regresa Derecha arriba Cadera Toma Toma Que no Reloj Cabeza Cabeza Círculo por arriba No 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 Un poco más rápido Siete y Un y dos y tres y cuatro Cinco seis Siete y ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco y seis Siete y ocho Vamos al tiempo de la canción Y quiero salir Pa' janguear Pa' beber No hubo tiempo de pensarte No 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 No